Gente del mundo, bienvenidos a Miami, la ciudad del sol. La ciudad de Miami es la más latina de Estados Unidos y gran parte de su población habla español. También es conocida como las Naciones Unidas Latinas, por su cercanía con Cuba, por estar ubicada en el Caribe y por la gran cantidad de inmigrantes latinoamericanos. A Miami se le conoce como la capital mundial de los cruceros. Más de 5 millones de personas al año son transportadas en estos barcos gigantes. Miami se conoce como la ciudad del Art Deco, debido a que toda su arquitectura fue inspirada en este movimiento artístico, caracterizada por edificaciones muy elegantes. Hola, soy Pablo Trujillo Travel, videoblogger colombiano de Viajes por el Mundo. En este canal encontrarás todas mis aventuras, reportajes y documentales de los diferentes lugares que he visitado. Viajar ha sido para mí la mayor aventura de mi vida. He conocido tanto y he aprendido tanto que solo puedo sentir agradecimiento con Dios y la vida. Con estos videos pretendo animarte a que tú también viajes. Quiero mostrarte el mundo y sacudir tu cabeza con las diferentes realidades de cada lugar. Detrás de esas fronteras que conoces, existen mundos inimaginables que pueden cambiar toda tu forma de ver la vida. ¡Acompáñame en esta aventura! En este viaje partimos un grupo de amigos desde la ciudad de Bogotá. Y como buenos amigos, empezamos la fiesta desde temprano en la sala VIP del aeropuerto El Dorado. Yo soy David y este es mi doceavo whisky. Soy David y este es un 45 trago. Creo que es whisky. Jajaja Jajaja Pero no me gusta el ano bien ano bien te sientes prendidos. Acá aparte de... En día partieron un poquito? ¿Cuántos beskies llevan? En día unos 38. Venteón weop! URY! Aquí tenemos ching. ¿Aquí ya tenemos cuento de trago? Ahh no... Acá no. Al llegar a Miami te deslumbras con sus hermosos paisajes y edificaciones. Hay lujo por todo lado y carros espectaculares. Me encontré acá con unos amigos y vamos a estar en el típico restaurante de Miami. Les voy a mostrar la comida, algo de gastronomía de acá de la región y el sitio son espectaculares. Hay las escaleras y como ya vamos a ir. El Clásico es para ahorita, con Gimador o el otro es con Patrón, el Ultimate. El Ultimate es con Tequila Patrón o el Clásico es con Gimador. Taca el tiro de eso, uno llega acá borracho, se baja, come, rompea ahí todo el tiempo, come allá, rompea allá y se vuelve a ir. El plan completo. Miami es una ciudad de fiesta, así que podrás encontrar bares y discotecas abiertas casi todos los días del año. Una fiesta en Miami te puede costar entre 200 y 1000 dólares por persona aproximadamente. Bayside es un marketplace y un muelle turístico. Es un lugar que recomiendo porque podrás hacer un recorrido en bote por 50 dólares y apreciar toda la ciudad en todo su esplendor. Bienvenidos a bordo, con mucho cuidado al subir, watch your step, start at the end, go. Miami es una ciudad con mucho dinero. Se estima que es el tercer lugar del mundo donde viven más billonarios. Y cuando me refiero a billonarios, me refiero a personas que tienen más de mil millones de dólares. La gente con alto poder adquisitivo se viene a vivir aquí no solo por el clima, las playas hermosas y el sol, sino principalmente porque las empresas registradas en Miami o en el estado de la Florida pagan muy bajos impuestos. Y esto hace que sea un lugar perfecto para grandes empresarios. Al visitar Miami creo que lo mejor es alquilar un carro. Los taxis en esta ciudad casi que no existen. Los ubers son muy costosos. En promedio 20 dólares cada trayecto. Y la ciudad también tiene metro y buses. Yo recomiendo el bus turístico el cual vale 35 dólares. Puedes hacer varias paradas en los sitios más representativos de cada lugar. Conocer su historia y demás datos de interés. Los barrios que a mí más me gustaron fueron South Beach y el barrio Wynwood. En este recorrido por Miami hicimos de todo un poco. Compramos tecnología, ropa, visitamos restaurantes y estuvimos en fiestas. Sin duda Miami es un paraíso para millonarios, estrellas del cine, estrellas de la música, deportistas, etc. Oigan gente, Miami es espectacular de noche. Wow, que recorrido tan maravilloso. Y wow, súper recomendado. Y me gusta más de noche. Sin duda esta es la tierra de las oportunidades. Las grandes empresas del mundo están registradas en Miami porque tienen múltiples beneficios fiscales frente a otras sociedades del mundo. Y por algo, los estadounidenses son los reyes del capitalismo. En Miami las empresas pagan muy bajos impuestos. Eso sí, si tú no pagas impuestos te puedes estar metiendo en el peor problema de tu vida. Pues es un delito que da cárcel. Entonces, por favor, nunca, pero nunca, vayas a jugar con los impuestos de Estados Unidos. En Miami las empresas no pagan impuestos estatales. O sea, no tienen impuestos locales, solamente impuestos nacionales. No hay impuesto a las ganancias corporativas de sociedades limitadas. Lo que en mi país llaman la declaración de renta. No se evalúa el impuesto a la propiedad a nivel estatal, lo que en mi país llaman impuesto al patrimonio. Los créditos para empresas en Estados Unidos son muy fáciles de sacar y con intereses absurdamente bajos. Sea cual sea tu industria o sector, Estados Unidos ofrece el mercado de consumo más grande del mundo. Un mercado potencial de 325 millones de personas, en donde su gran mayoría son compradores de alto nivel adquisitivo. Los estadounidenses compran lo que sean. Son el país más rico del planeta. El dólar controla la economía del resto de países. En Miami existe una multiculturalidad enorme. Allá hay personas de todas las nacionalidades. Y eso no solo sirve para socializar y conocer nuevas culturas, sino también para crear grandes conexiones empresariales. Si usted abre un negocio en este país, tiene mayor oportunidad de relacionarse con empresarios de otros países, con los que puede establecer buenas relaciones y oportunidades para expandir su empresa. Yo, por ejemplo, ya estoy registrando mi agencia de viajes en Miami. Ya tengo cuentas bancarias y puedo acceder a todos estos beneficios. Y para hacer eso, solo necesito mi pasaporte. Incluso, para crear una empresa acá, puedes hacerlo desde internet, desde casi cualquier país del mundo. Sin duda, Miami ha sido una experiencia de muchos aprendizajes. Y desde acá, nuestra aventura continúa. Pues mañana partimos en un crucero rumbo a las Bahamas. Así que no te pierdas el próximo video. ¡Suscríbete al canal!